Ellos son los rostros de la cultura popular. El Centro de la Diversidad Cultural los reúne cada año durante el Foro de los Cien Días para que se encuentren. Hoy hay un reconocimiento a esa condición de país multietnico y pluricultural y es justamente esa la tarea del Centro de la Diversidad Cultural. Llegan de todas las regiones del país con música y tradiciones. Traen consigo la historia del mestizaje en un canto, en una danza festiva. Los cultores convierten a la Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural, en un espacio para conocer Venezuela, estado por estado. Cada vez que nos conseguimos en este tipo de eventos, eso nos permite seguir creciendo y seguir conociéndonos. Y seguir conociendo, más que todo, esa diversidad cultural que tiene nuestro país. Esta diversidad cultural es la diversidad cultural que tiene nuestro propiojek. Hoy no les hemos conocido, pero me identifico. Nunca huboанные Esto más que un encuentro de cultores, de amigos que ejecutan la parranda o la tradición, yo digo que es un encuentro de familia. Gracias, Vidal. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy estamos aquí, varias regiones del país. Y sin lugar a dudas, esa cultura que trae cada región se está uniendo. Convergen acá hoy en el Centro de la Diversidad y todo el público que venga va a llevarse un pedazo de cada región que es la esencia misma del Llanero, del Oriental, del Azuliano, del Larense, de cualquier región. Cada manifestación tiene su propia simbología y una razón histórica que la enmarca. Antes de cada presentación, algunos cultores y sus grupos se preparan para mostrar esa conjugación de símbolos e historia. La puesta en escena es solo el último nudo de un lazo que se construye de manera permanente. Nosotros representamos al bien vestido de diablo para burlarnos del diablo. En este caso, es un lado por nosotros y nosotros danzamos y danzamos y él no puede ir con nosotros. Inclusive, hay leyendas y nos ha pasado a nosotros, los diablos mayores, que él ha estado hablando de nosotros pero nunca ha podido entrar. Si ustedes pueden ver, usamos nosotros los crucifijos que por delante de la cruz, el santísimo sacramento del altar. Al costado tenemos la cruz de Caravaca, pero con oración. Eso lo decimos, antes de yo bailar tengo que decir mi oración. La cruz de Caravaca y en los pies, que es la danza libre, llevo la cruz para que él pueda caliarse conmigo. En oportunidades, él se ha caliado, pero no lo he podido yo. La llora, yo creo que le rendimos culto a la mujer, al hombre, a la naturaleza, a pesar de que se baila los dos de noviembre, que podría ser por el Día de los Muertos, pero es que nada tiene que ver con el Día de los Muertos, es una pieza muy jocosa, muy alegre. A través de la música se desahoga. Muchas veces hay personas que no se saben expresar hablando, pero a través de la música se saben expresar, sacan muchas expresiones allí. Ahí lo que siente, lo que ha visto, con lo que se ha encontrado, lo que ha sentido, lo expresa cantando. Indudablemente que San Benito, en vida hijo de esclavos italianos, una vez canonizado por la Iglesia Católica, fue traído como imagen y ya dentro de lo que es el calendario católico, es impuesto a los africanos y africanas, y es por ello que desde allí comienza esta gran devoción. La vida cabe en un canto. Estos rostros preservan, transforman y difunden las manifestaciones culturales. Reconstruyen nuestra memoria histórica, sus herramientas de trabajo, los instrumentos a los que dan vida, la voz que recrea el sentir popular, el cuerpo que habla afro, indígena e hispano, el alma mestiza, que habla por todos a la vez. La conciencia de reconocerse a sí mismos. ¿Se les puede definir? Ellos se definen desde sus múltiples miradas y desde el espacio múltiple del centro de la diversidad cultural. El cultor popular lo dijo un tipo de náptica, que para ser cultor popular tenía que ser compositor, tenía que ser humorista, que no lo dijo, pero tenía que ser humorista. Con los feitos está cerrada la cultura y el que está encerrado el folclore, en qué está valorado eso. Mira, un cultor popular yo lo defino como una persona que primero que ha hecho alguna promesa, como en el caso mío, a San Benito de Palermo. Y me he comprometido a pagar mi promesa, a trabajar por la tradición, a hacer que esta tradición cada día sea mejor. Y un cultor, pues, yo lo veo como un defensor, un defensor que día a día hace su actividad cultural y que en su pueblo va dejando una huelta. Significa que soy agricultora, que yo la alambre mío es trabajar, sembrar, sembrar y descosechar el maíz y todo, toda clase de siembra. Yo hago toda clase de siembra. Entonces la descosecho, la siembro, la descosecho y la defiendo yo misma y con ese trabajo, bueno, he creado la familia. Es la vida, ser cultor popular es la vida, porque inclusive no tienes conocimiento cuando ya tú eres un cultor, porque tú naces con ese sentimiento desde el vientre mismo de tu madre. En el caso de nosotros, por el solo hecho de haber nacido en una comunidad con raíces acentuadas, en donde la parranda no tenía descanso, no teníamos otro escape que no fuera ser amantes, ser cultor de ese sentimiento que llevamos dentro. Claro que también tocaba descansar, recargar energías para la presentación, compartir en un ámbito distinto al de la formalidad de las reuniones. De allí al escenario, un paso. Pero en cada estado hay miles de agrupaciones de la cultura popular y es un debate que los venezolanos debemos plantearnos. ¿Cómo reconocernos cada vez más unos y otros? Y por eso hemos organizado este encuentro por la diversidad cultural. El recorrido por Venezuela, que se hace cada año en el Centro de la Diversidad Cultural, se inició en el Oriente con el Maremá de Cariña a cargo del Grupo Cachama. José Julián Villafranca y el Quinteto Típico Montes dieron paso al Joropo Oriental con todas sus expresiones. Porque yo soy cultor de 11.800 kilómetros cuadrados desde el Estado de México. Yo he venido a complacerlo a ustedes para llevar el deleite a sus oídos. Cuando nosotros no fuéramos que nadie se ponga lucho, cuando nosotros no fuéramos que nadie se ponga lucho, es porque el embremá de granorre, es un líder de impunso. Cuando nosotros no fuéramos que nadie se ponga lucho, es porque el embremá de granorre, es un líder de impunso. Si guiña quiere bailar, va a su tejente en su casa y nuevá bien la cadera, es que ese es lo que a mí me encanta. Con la misma fuerza, la geografía de Occidente fue golpe curarigüeño. Son golpes larense, pero Don Pío fue el que dio a conocer el golpe curarigüeño. Un estilo muy propio, porque los golpeos del tocuyo tienen su estilo y nosotros tenemos nuestro estilo. En el Estado Lara hay muchos estilos de golpes. ¿Y cómo es ese golpe? ¿Qué es la diferencia? Es más paxoso y va más adornado, en una forma más romántica. Occidente también es el tambor de la Madre Patria África, que retumba en los chimbángeles de San Benito, del sur del lago de Maracaibo. La flauta es un instrumento que se hace con una madera que se llama orullo. No es el tubo PVC lo original, pero sin embargo suena sabroso, suena muy sabroso. ¿Ok? De allí que parte el sabor que uno le pone. Y yo lo vengo escuchando y al cantar con mis amigos la mona que está sonando. Mírale el ojo a la mona como le relampaguea si no fuera por la mona no hubiera mujeres feas. Una tradición poco conocida es el legado indígena de Canto a la Tierra de las Turas de Falcón. Se hace la Tura, la hacemos la Tura, es porque los padres de nosotros nos enseñaron desde pequeñitos que la Tura es una cosa muy sagrada que cuando se hace la siembra y viene el verano, entonces uno toca un son de Tura así como lo tocamos ahorita, se pone un brinde, se hace un son de Tura para que le llueva a la siembra que uno hace. La Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural, también se convirtió en el sur del país y ahí llegó el Calipso, legado afro de las Antillas Menores. El Calipso es un citónimo de resistencia por cuanto nos permite cultivar esa fuerza interior que tiene que darse cada ser humano. El Calipso es la vida misma y podemos contar vivencias, situaciones, quizás aspectos jocosos o también de protesta, como en muchos casos sucede. Desde el Amazonas, las danzas Pemalí celebraron la primera regla de las adolescentes, festejaron con su danza el paso de niñas a mujeres. Ellos son danzas Pemalí de una etnia de las 34 que tenemos, la etnia Jibi, la nación Jibi, porque verdaderamente no son etnias, fueron naciones. ¡Gracias! 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 Eso es la diversidad cultural, eso es justamente la huella magnífica que nos define como un país multiétnico y pluricultural. Al compás de la guarura, pitos, mandolina, cuatro, tambor y siriaco, dice ¡Mono de caicara! ¡Mono de caicara! La verdadera diversidad cultural, que esta es la diversidad cultural, a mí siempre que me dicen bueno, tú eres cantante de música venezolana, digo no, yo soy cantante de música llanera, porque la música venezolana es tan grande, es una gama tan gigantesca que es imposible dominarla a plenitud, toda. las manifestaciones que están en cada rincón del país, y que no vamos a permitir culturas que se han resistido y que los centros hegemónicos tratan de que desaparezcan, pero los venezolanos, los cantores, los bailadores, los compositores, los decimistas, los cantadores de pueblo, siempre salen adelante esgrimiendo pues su arte como una coraza en círculos de luz, defendiendo pues su nacionalidad, defendiendo su identidad. En el Centro de la Diversidad Cultural, el recorrido por Venezuela continúa en el centro del país, con los diablos danzantes de Nayuatá, del Estado Vargas. Sacrificio, magia y religión. Primero sacrificio porque tenemos que hacer nuestro vestuario, nuestras máscaras, y encarno ante lo máximo, que es lo más sagrado que es el Santísimo Sacral dentro del altar. Llegan a la Plaza Bolívar y se bautizan a los diablos nuevos. Más de 1.500 diablos y 100 son bautizados. En este momento hacemos el simulacro con unos diablos para bautizarlos. Para la caja y los diablos se bautizan. A la misma casa, a los mismos espacios, llegó la llora desde los valles de Aragua. La llora es la posibilidad de demostrar una gran destreza que ustedes van a ver ahora en los que bailan y nos hace recordar cómo allí se integran con muchísima fuerza las más variadas formas de expresión hispana. Vamos a bailar o nos vamos a bailar ¿Cuánto vale la vaca? Sí, yo Cuatro pesos y medio Sí, yo Cuatro pesos y era yo Sí, yo ¡Woohoo! Tranque el palombo de alcornia que se quiebra la vera y se quiebra por la punta cógelo por la pinta y se quiebra por la punta cógelo por la pinta Palito guagua, palito guagua, palito guagua, palito guagua, palito guagua, palito guagua. Los tambores de San Millán son la cadencia afro de Carabobo con su baile de la maca. Es una tradición que hace tres años fue declarada Patrimonio Histórico Cultural del Estado de Carabobo. Este año cumple 138 años de tradición y es la forma, como lo dijo el amigo, en la cual eran enterrados los muertos en la época de la colonia. Son artistas y espectadores de la puesta en escena de la tradición, de una manifestación que rescatan, transforman, mantienen y en este caso muestran el centro de la diversidad. Esta fiesta colorida es la representación cultural en movimiento permanente, como los pasos del baile o los acordes del arpa o la bandola, como los golpes de tambor que eran canto a la tierra, pero también fueron la alegría como resistencia para soportar la esclavitud. Y que ahora son, resistencia como fiesta, para recordar nuestra historia y mantener vivo eso que fuimos, esto que somos. Nunca desconozcas el territorio donde naces, porque estás perdiendo tu identidad. Y aquel que pierda su identidad es como si cayese de nuevo en la esclavitud. La fiesta continúa. En el estado Táchira, el grupo que niquea, mantiene vivo el pato bombeado. Una manifestación en la que los bailadores acompañan al grupo para expresar sentimientos a la pareja de baile, aunque más de uno salga con las tablas en la cabeza. De las flores del jardín eres tú, Blanca Azucena. Yo te ofreciera mi amor. Lástima que eres ajena. El grupo folclórico de San Rafael del Páramo de Mucuchíes llegó al centro de la diversidad cultural con los giros de San Benito de Palermo. Es una fiesta en honor a San Benito que se realiza el segundo domingo de enero de cada año. Y ahí pues le bailamos bailes tradicionales en honor a San Benito, como el baile de la reina o el palo, que es tejer y destejer un asta. Igualmente hacemos el baile por pares, el baile del caracol y la contrada. La devoción a San Benito, casi un siglo, que llegó a nuestro poblado. Nosotros como agrupación tenemos 17 años. El recorrido por algunas de las manifestaciones de nuestro país culminó con la región de los Llanos. Los primeros rostros de la cultura popular en aparecer fueron los cabresteros de Guanarito del estado portuguesa, que prendieron la fiesta de la copia. Para que ustedes vean lo sabroso lo que es bailar el joroco llanero el criollito. Yo recojo en los enteros el perfume de la aurora, con el rocio mañanero, te adoran a la flor de bora, ya te pintaré la brisa, el cabal de tu sonrisa, fumas de corocora. Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú te adoras, me lo dijo en el estero, la linda corocora. Por el estado Varinas cantó el compositor que eternizó esa región en una canción. Los pueblos del mundo se conocen más que todo por sus culturas, y se recuerdan por sus culturas, y se viven por sus culturas. Los pueblos más antiguos del mundo, tú los recuerdas, los imperios, el imperio romano, los imperios, los recuerdan por su tipo de cultura. Y pasan las riquezas, pasan todas las cosas, pero la cultura perdura. La canción Linda Varinas también perdurará. Tierra llanera, camino de palma y sol, donde se pone bella siempre la tarde cuando matice el paisaje, sin que le vea un arrebón. Los diablos alzantes de Tinaquillo, del estado Cogedes, tienen la particularidad de que en su baile también participan mujeres. Cristóbal Jiménez, afamado cantautor de Joropo Llanero, cerró el evento con sus coplas. La palabra reconocer no es muy importante porque define rasgos de lo que es la identidad. Yo me reconozco perteneciente a Venezuela, pero más cerca me reconozco perteneciente al mundo de la cultura llanera. Me reconozco músico, me reconozco folklorista, me reconozco revolucionario, y estos encuentros nos permiten afirmar, afincarnos en esos lazos. En alguna parte del mundo, una casita bella para ti. ¡Vamos a bailar! Hay rostros y voces que han dedicado su vida al canto popular y folclórico. Son amigos del Centro de la Diversidad Cultural, que durante el Foro de los Cien Días rinden homenaje a los cultores populares. Y hemos querido que esta actividad, en la cual comparten grupos de las distintas regiones, también tenga la presencia de intérpretes que, viviendo en Caracas, le han dedicado mucho tiempo a proyectar no solamente a Venezuela sus tradiciones populares, sino al mundo. La Huácara es una canción de protesta, pero pura, químicamente pura. La huácara comienza y la tierra se merece y que retira las lindas. Para mí es un verdadero placer estar acá en esta tarde. Reitero lo que decía sobre lo importante de la diversidad cultural de esta casa. Recordamos siempre a Lilia cantando canciones de toda Latinoamérica, en sus primeros momentos de pasión por la música, hasta lograr definitivamente que lo más auténtico de la música tradicional hiciera en su repertorio verdaderamente un piso de gran aprecio por todos los hombres y todas las mujeres de este país. Para que me guarden los amores míos Los cultores populares son la razón de ser del Centro de la Diversidad Cultural. Por eso esta institución reconoce de manera permanente la labor de estos hombres y mujeres. El Centro de la Diversidad Cultural otorga la presente distinción en reconocimiento a sus valiosos aportes a las tradiciones populares. Al cierre de cada año, en el Foro de los Cien Días que organiza el Centro de la Diversidad Cultural, los rostros de la cultura popular volverán a recordarnos que somos un país festivo, que merecemos reconocernos en nuestro rico quehacer cultural. Pero también es respetable, es la cultura. Porque si tú no me respetas a mí, yo no te respeto a ti, entonces no tenemos cultura. Las ganas, nos unen ese, el hecho de nosotros querer ser, esa identificación con lo nuestro, cada uno en su lado. Ojalá, ojalá llegara un día en que pudiéramos hacer encuentros en las plazas, en las calles, porque el mundo sería diferente o haríamos de este mundo diferente. Que cada vez que uno se junta, cada vez que uno comparte con todos, uno aprende más. Esto es un abrazo de hermandad, de hermanos a través de nuestra cultura. Nuestros padres fueron, hoy somos nosotros, mañana son nuestros hijos, pasado mañana serán los hijos de nuestros hijos. O sea, esto es una cadena interminable. Como te dije, es un sentimiento. Esto es un sentimiento que llevamos dentro y no podemos escapar de él. ¡Suscríbete al canal!